Los diputados del departamento de Arauca se encuentran preocupados porque en estos momentos se encuentran en el segundo periodo de sesiones ordinarias, prácticamente ya les queda un mes de este segundo periodo. Dicen que deben de conocer de una vez por todas si la gobernadora de Arauca va a realizar algunos cambios en el gabinete para que lo den a conocer y así poder realizar el cronograma de los controles políticos. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca le solicitó a la gobernadora encargada de Arauca Indira Barrios si en los próximos días habrá cambios en el gabinete de la gobernación de Arauca para poder hacer el cronograma del control político. Bueno, sin duda como Asamblea Departamental le hemos solicitado a la gobernadora que se manifieste diciéndonos si se van a ratificar los secretarios o si se van a hacer algunos cambios se hagan para de esta manera poder seguir con el ejercicio del control político pero sobre todo para revisar el tema de los avances del plan de desarrollo y las metas en cumplimiento. La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón Espinel, manifestó que solo son rumores que se escuchan en los pasillos de la gobernación de Arauca de los cambios que se avecinan. Bueno, realmente la gobernadora encargada no nos ha dicho con exactitud cuáles son los cambios, se dice que van a haber cambios en educación o se van a hacer cambios en lo que tiene que ver con la tesorería o también en agricultura, pero desconocemos si esto sea cierto y por eso pues hemos pedido a la administración que se pronuncie con respecto a los cambios que se van a hacer en el departamento o si van a continuar los secretarios. La líder política dijo que desconocen si la gobernadora encargada de Arauca realice algunos cambios en los entes descentralizados. Bueno, no, desconozco si se van a cambiar los entes descentralizados, pero esperamos que ya una vez cumplida la ley de garantías se normalice que esto nos permita avanzar en el corto, mediano y largo plazo. Los cambios en la gobernación de Arauca se deben conocer la próxima semana para que los diputados de Arauca realicen la respectiva programación de control político en el último mes de sesiones ordinarias del segundo periodo.